¡Suscríbete al canal! Con el quehacer pinamarense y también alguna pincelada regional, ¿no? Ahora que se viene la política, ya vamos a estar profundizando algunas cuestiones. Les doy la bienvenida, vamos a estar hoy con dos invitados. Por un lado, Vanina, que nos viene a hablar del tejetón, y también vamos a tener un invitado telefónico, una invitada en este caso, Adriana Materi, porque hoy una conferencia de prensa en un conocido café de aquí, Gio, Gio Bar, se dieron a conocer algunas situaciones irregulares con los destinos o los fondos destinados a feriantes, tanto de Pinamar como de Valeria del Mar, y queremos conocer de primera mano de qué se trata. Una denuncia que parece ser muy profunda y tener ribetes muy amplios, y salpicar al poder político. Así que de eso vamos a estar conversando con Adriana Materi, que se ha comprometido a venir personalmente, pero claro, tenían una reunión en Cultura ahora respecto a esta cuestión, y chocaban los horarios. ¿Tenemos playa? Diré hoy. Nos vamos a la playa. Ahí estamos. Una agradable jornada, otoñal. Cielo completamente despejado, aquí en la ciudad de Pinamar. Algunas nubes, unas poquitas nubes tan solo, pero está muy lindo, ¿eh? Una muy buena tarde, y nosotros aquí, aquí en el estudio, que no es lo mismo, ciertamente, ¿no? Vamos a dar la cordial bienvenida, entonces, lo dicho, a Vanina. Vanina, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir. No, por favor, gracias a vos por recibirnos. Siempre hay gente que se va enterando, ¿no? ¿Qué es el tejetón? Bueno, el tejetón, que le pusimos tejetón Pinamar, es un grupo de mujeres que nos juntamos para tejer solidariamente. Bien. Empezamos hace más de tres años, empezamos en el hogar de abuelos de Pinamar, tejimos las 15 mantas para abrigar a cada uno de ellos, y bueno, a medida que se fueron sumando más mujeres, empezamos a tejer más cosas y a poder entregar en otros lugares. O sea, ampliaron la entrega. Exactamente. Bien. Y hoy por hoy, ¿a quiénes están ayudando? Bueno, en este momento, en este momento entregamos mantas de bebés al grupo Serenar, que trabaja en el SIC de Valeria del Mar. Y entregamos mantas de cuna a todos los bebés que nacen en el hospital. Bien. O sea, desde noviembre del año pasado, cada bebé que nace en el hospital, la idea es que se lleve una manta para la cuna. ¿Quiénes tejen son todas mujeres? Todas mujeres, sí. ¿Cuántas? No hice el calo... Mira, el año pasado terminamos 26. Ah, es un número. Es un número, sí. Y este año, bueno, a veces hay un recambio, pero también siempre hay gente nueva, y por supuesto la invitación a toda señora que quiera compartir un rato agradable y compartir este amor que nos une a todas, que es el tejido. Pero seguro, seguro. Y además con un fin tan altruista, ¿no? Sí, exacto. Que llega directo a la comunidad, acá no hay intermediarios. Me olvidé que es muy importante que también entregamos muchísimas mantas al hospital de Gessels. Ajá. Consideramos que es lo más cercano. Bien. Y bueno, creo que está bueno compartirlo. Ampliar, exactamente. ¿Sos pinamarese, veneno vos? No, no, soy de Capital. ¿Y cuánto hace que estás por aquí? 15 años. Ah, bueno, ya estás casi... Sí, ya tuve un hijo acá, así que para mí ya, sí. Ya, echaste raíces de aquí. Sí, sí, soy porteña. ¿Y surgió esta idea a partir de replicar lo que se hacía en otras localidades? ¿Cómo fue? En realidad, a mí me surgió, yo amo el tejido, me encanta tejer, es mi terapia. ¿Lo haces comercial también o no? Sí, también, sí. Y también doy clases de crochet en el municipio. Bien. Desde hace tres años. Pero la idea surgió, yo siempre trabajé en una iglesia y este amor al prójimo. Y no sabía cómo seguir con este, o sea, qué podía hacer a través... Cómo materializarlo, claro. Exactamente fuera de una iglesia. Bien. Y se me ocurrió unir el amor al tejido con el amor al prójimo. Buenísimo. Se lo comenté a dos amigas, me dijeron, dale, sigamos adelante, dónde, cómo empezamos con la lana, juntamos la lana que teníamos en nuestras casas y bueno, y hoy por hoy esto es... ¿Cada una teje en su domicilio? Teje, en un lugar donde nos reunimos, nos reunimos. Por ahora, los jueves, en el SIC de Valeria del Mar, de 15 a 17 horas. Y después, cuando yo me recupere, vamos a volver a tener un lugar acá en Pinamar, que nos juntamos... ¿Undas con algunas nanas? Una fractura. A ver, a ver. Pero incomoda. Y sí, estuve un mes sin caminar, así que sí. Bueno, yo te voy a empezar una pregunta de un neófito en la materia, absoluto, ignorante total, ¿no? El tejido es el tejido convencional que conocemos, que hacían nuestras abuelas, nuestras mamis. Puede ser dos agujas o al crochet. O al crochet. Exactamente. ¿Y ustedes cómo tejen? Nosotras generalmente... ¿Ambas modalidades? Ambas, sí, sí, porque hay señoras que no tejen al crochet. Claro. Entonces tejen con dos agujas. Es más complejo el crochet, ¿no? Imagino. Para mí es más fácil que con las dos agujas, pero eso depende de cada uno. ¿Y para enseñarlo, para aprenderlo? Muchas señoras se acercaron porque les gustó el proyecto, pero me dicen, yo no sé agarrar una aguja, yo les enseñé y hoy por hoy están tejiendo. Y la modalidad es, generalmente, tejemos los cuadrados de 20 por 20 y los unimos. Y se van uniendo. Exacto. O sea, ¿hacen mantas para bebés? Mantas para bebés. Mantas para las cunas. Mantas de adultos, que esas son grandes, es para abrigar a la gente que lo necesita. Y generalmente también estamos haciendo gorros. Bien. Gorros, por ejemplo, ahora tenemos la oportunidad de mandar a una escuela rural en Santiago del Estero. Ajá. Con el contacto que sabemos que va a llegar al lugar donde tiene que llegar, ¿no? Genial. Así que tenemos que tejer 85. Bueno, ¿y cómo hacen con el material que necesiten? El gran nudo, ¿no? Claro, esa es la parte un poco más difícil. Hasta ahora lo pudimos manejar, pero bueno, hoy por hoy realmente estamos sin lana. Una es con la donación de lana. Segundo es, en este momento justamente estamos vendiendo un bono a contribución de 100 pesos. Con eso es para poder comprar más lana. Y con este bono a contribución regalamos. El primer premio es una manta de dos plazas. Bien. Y 20 premios más. Son todas cosas tejidas por nosotros. Artesanales. Todo artesanal, todo tejido. Si entran a la página Tejetón Pinamar, ahí están las fotitos de todos los premios. Bien. Y la tercera es después cuando nos vean en los stands del 9 de julio, 25 de mayo, que siempre están en la foto. Las cintas puntuales que la municipalidad les da un espacio. Exactamente. Bien. Exactamente. ¿Y se logra con eso, con dos de esas acciones, juntar? Sí. ¿Cuántos kilos de lana hacen falta para un invierno? 20, 30. Bien. ¿Con 30 kilos estarían bien ustedes? Sí, sin extendernos mucho, si queremos abarcar un poco más. Para replicar lo del año pasado, por ejemplo, alcanza con eso. Y para las gorras, para Santiago del Estéreo y todo. Más o menos, sí. Bien. Sí. Bueno, y alguien si quiere hacer llegar, porque por ahí está mirando y dice, mira, yo tengo lana en casa. ¿También? Bueno. ¿Es válido? Totalmente. Pueden entregarla en el SIC de Valeria del Mar y si no, comunicarse con la página. Bien. Que ahí, si no pueden, nosotros vamos hasta el hogar a buscar. Hay fotos por ahí, diré. Tenemos... Ah, pensé que teníamos una fotito sobre... Algo escuché aquí en el Tolvac que está abierto. En la página. ¿El Tejetón Pinamar es la página? Tejetón Pinamar. Tejetón Pinamar. Tejetón Pinamar. En Facebook. En Facebook. Perfecto. Por ahora solo Facebook. Bueno, allí se comunican y ustedes responden inmediatamente. Sí. Porque, ¿cuánto vale un kilo de lana hoy en día? Acá, un kilo, mil pesos. Mil pesos. ¿Y cuánto producís con un kilo? Vamos a un ejemplo, mantitas. Capaz te estoy complicando, ¿no? No, 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 estoy haciendo los cálculos. Pueden llegar a salir tres, cuatro mantitas de cuna nada más. Bien, no es tanto. No. Y son mil pesos. Está bien, pero si uno las va a comprar, digamos, salen más caras, obviamente. Por supuesto. Y eso... Igualmente uno busca estrategias de comprar en otros lugares, comprar al por mayor. Sí, entonces, y vamos buscando ofertas. Y lograr un costo, ¿nunca han conseguido con ningún proveedor y conseguir un precio-costo? Hasta ahora no lo conseguimos. Porque es un hecho solidario este, no se trata de tejer para vender. Me hacen el precio minorista como a cualquier comerciante. No hemos logrado tener... No, no lo hemos logrado. Bueno, ¿el bono colaboración también se puede comprar a través de la página? A través de la página, a través de cualquiera de las chicas que pertenecemos a Tejetón, todas tienen. Es más, otras personas que no pertenecen también nos están ayudando. Así que en las salitas hay personas vendiendo el bono, así que sí, por suerte hay mucha gente que nos ayuda. Vamos a seguir nosotros dando difusión en el canal, en la radio, a través del Facebook. Que es muy importante. Las redes sociales son buenísimas para esto, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. La gente se convoca, la gente es solidaria. Sí. Y además, esto es muy palpable, como decís. Ustedes tejen y entregan al hospital, al hogar. En todo, en la página está toda nuestra historia. Bien. Está todo lo que entregamos por año, que hacemos resúmenes, fotos de todo lo que hacemos. O sea, tratamos de ser lo más transparente posible. Y vos decías, los de las redes, justamente hace unos días se comunicó una señora de 9 de julio... Mirá vos. ...que nos sigue por Facebook. ¿Viste? Increíble. Sí. Hay que pedir lana también, ¿no? Sí. Aparte de colaborar con el bono, pedir lana. Sí. ¿Y tienen previsto alguna fiesta ahora? Yo creo que la próxima es el 25. ¿25 de mayo? Sí, nosotros por lo menos ya estamos tejiendo gorritos para vender el 25 de mayo. Perfecto, perfecto. Bueno. Escarapelas y... Que ande todo muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por venir. Muy amable. No, gracias a vos. Vanina, de Tejetón Pinamar. Una iniciativa que merece ser compartida. A la vuelta de la pausa, en medio de algunos comentarios, vamos a estar también saludando a Adriana Materi. Y vamos a interiorizarnos un poco qué es lo que pasa, qué es lo que ellos han denunciado, qué es lo que han visibilizado hoy a través de una conferencia de prensa en GIO, qué es lo que sucede con fondos que están destinados a los feriantes. De eso vamos a estar, tras la pausa, aquí en Quiero Preguntar. Ya venimos. FUNERARIA RALF Despedir bien a quien se va es pensar en lo que queda. FUNERARIA RALF FUNERARIA RALF Tenemos tiempo. Conexiones reales. Hoy, Pablo Carrasco. El destino tenía otros planes. Yo me reparto, era un niño de la calle ya prácticamente. Pero creo que Dios me protegió esa noche. Esa noche me mataban. Yo para la policía fui un número. Como está el país y la situación, yo quiero que todo el mundo me contrate. Sentí que ella era mi compañera eterna. Porque fue una etapa maravillosa en mi vida donde aprendí los valores. Tenemos tiempo con Vero Sentirso. Lunes, 22 horas. Telpín TV. Telpín TV. Sos parte. ¿Cómo pasa el tiempo? 56 años. Y pasan muchas cosas. Si tenés menos de 56 años, tú, nacimiento, se supo por teléfono de Telpín. Por un mail de Telpín, te confirmaron un trabajo o el crédito para la casa. Si tenés muchísimo menos de 56 años, internet de Telpín te parece normal. Pero no sabés lo que le cuesta a una cooperativa. Y además, seguir invirtiendo en fibra óptica. El tiempo pasa tan rápido que Telpín tiene televisión digital hace años. Y compite con proveedores mundiales, ¿entendés? Mundiales. Y acá estamos hace 56 años. En las buenas y también en las malas. ¿Sabés por qué? Porque Telpín no llega para darte un servicio. Telpín está acá. Con socios, no clientes. Telpín está acá. Hace 56 años. Porque estás vos. Me encanta el... Que no es nuevo, ¿no? Por cierto, diré. El spot de Telpín con la historia. Está bueno. Está muy bueno. Bien, continuamos. Quiero preguntar hasta las 2 y media de la tarde. Hay mucha efervescencia política. No solamente en el orden de Pinamar, sino también las definiciones que se esperan en el orden nacional. que podrían desembocar, por ejemplo, una interna dentro de Cambiemos. O, finalmente, un Urrisola yéndose por fuera y viendo la posibilidad de lograr representar a otro sector, que podría ser el de La Baña, según me han contado, en las próximas elecciones. El peronismo también tiene lo suyo. En este momento hay una reunión interbloques y autoridades del Partido Justicialista con Luis Báquer, que seguramente nos visitará el próximo martes. Y hablando del martes, también tendremos la presencia, seguramente, de un precandidato a intendente de Madariaga. Así que de a poquito nos vamos a ir metiendo en esta cuestión. Adriana Materi tiene la cortesía de atendernos en medio de una reunión, por eso valoramos mucho estos minutos que nos dispensa, para contarnos exactamente, ella es vocero de una parte importante de los feriantes de Pinamar, de Valeria, para contarnos de qué se trata esta denuncia. Adriana, un gusto saludarle a Tito Bausela, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Tito? Buenas tardes. Yo represento a feriantes de Pinamar. Ah, de Pinamar. Perfecto. ¿Nos pone en sintonía cuál es la situación? Sí, cómo no. Lo que nosotros venimos a denunciar y solicitar es que los feriantes solicitamos ser considerados artesanos independientes, no estar nucleados con ningún tipo de asociación que se preste a negociados, a irregularidades, a cuentas que no están claras ni a la vista, porque en ese estado de cosas se beneficia gente que no tiene que hacerlo. Ahora, Adriana, primera consideración, ¿a quién se refiere con esta situación irregular? La situación irregular se refiere a una comisión creada entre Gallos y Medianoche, con gente que eran algunos integrantes de la comisión que estaba, que existía, y que cuya presidente, secretaria y tesorera hicieron desaparecer los fondos que habíamos juntado los feriantes. ¿Me cita los nombres de estas tres personas? Sí, sí, cómo no. La presidente era la señora Cufré Estela Maris, después estaba la secretaria que era una señora llamada Yaina Kuchani, esas ambas no concurrían mucho a la feria, y después la señora tesorera Norma Liliana Ruiz. Bien. Esas eran las personas responsables y había otras personas en esa comisión que avalaron con su silencio el proceder de esta gente. Ahora, Adriana, quiero preguntar, ¿estas tres personas representaban, o toda la comisión para mejor decir, a todos ustedes? Claro, en un principio representaban a todos nosotros. ¿Y quién las eligió? Se eligieron en agosto del año 2018 para, digamos, llenar, para, digamos, satisfacer los requisitos de una asociación llamada Artesanos del Mar. Bien. Que tenía que tener su comisión conformada, sus vocales titulares, su vicepresidente tesorero. Bien, pero ¿quiénes los pusieron allí? ¿Ustedes mismos, los feriantes? Nosotros, los feriantes, en una asamblea, los elegimos en su momento. No conocíamos, a veces, antecedentes de algunas de las personas, después nos enteramos de algunas cosas. Pero, bueno, esperábamos con toda, digamos, con todo el entusiasmo que estas personas cumpliesen con aquello para lo que los habíamos comisionado. Adriana, ¿y la denuncia concreta en qué consiste? ¿Que falta plata? Que falta dinero, los fondos de los feriantes, y que además no hicieron las gestiones para las cuales nosotros los habíamos designado. ¿Cuánto dinero falta? Y aproximadamente, nosotros hicimos un cálculo de unos 113.000 pesos. No es que sea una gran suma, pero para nosotros los feriantes, que trabajamos en pequeña escala, es mucho dinero. No, y además, así sean 5 pesos, no tienen que faltar, quiero decir, ¿no? Exactamente. Ahora, ¿ustedes se percatan de esto cuándo, digamos? Nosotros, cuando las personas estas, presidente, secretaria y tesorera, no aceptaban hacer rendiciones de cuentas ni auditorías. Quien les habla era yo la revisora de cuentas de esa comisión. Por lo tanto, no querían presentar rendición de cuentas, entonces empezamos a reclamarles, empezamos a cuestionar su proceder, y fue subiendo de tono, digamos, un problema interno. Hubo gente que apoyaba a esa gente y el resto de los feriantes no, queríamos cuentas claras. Y bueno, a raíz de ahí se suscitan muchas cosas que derivaron en lo que hoy sucedió, finalmente. Bien. Y lo que hoy sucedió, ¿qué fue? ¿Que visibilizaron esto que me está contando o algo más? Sí, algo más. Que existe una comisión que fue avalada por algún funcionario, un empleado municipal. ¿Por quién? Siempre. Un señor llamado José Dos Santos. Juan José Dos Santos. Claro. ¿Y qué responsabilidad tiene él? ¿Cómo, perdón? ¿Qué responsabilidad tiene, digo? No, no, no. Él en nuestro grupo de feriantes no tiene ninguna. Él es la persona que trabaja en la municipalidad y que se encarga de las sociedades, ¿no es cierto?, de descripción, personería y demás. Bien. Además está decir que esta asociación no completó con los trámites de su personería jurídica. Por lo tanto, no es persona jurídica. Entonces, por eso nosotros, para evitar arbitrariedades con nosotros, por ejemplo, de una comisión que surgió entre gallos y medianoche y que no nos dio participación, para evitar todos estos manejos pedimos tener que sean artesanos independientes, cada uno con su credencial, pagar lo que corresponde, así lo hicimos en la municipalidad, cumplir con los requerimientos y nada más, para evitar negociados y para evitar... Ahora, para poner las cosas en su justo orden, ¿ustedes a Dos Santos le reprochan algo o no? Mire, en este momento, solo el día que nosotros hicimos una asamblea para normalizar la situación, el señor se hizo presente como moderador y entonces copó, digamos, la asamblea y no pudimos nosotros hablar ni organizar nuestras elecciones. ¿Qué significa copar la asamblea? ¿Qué pasó? Y copar, hacer de moderador, ¿entiendes? Presentarse. Nosotros tenemos un audio donde él hace una disertación acerca del grupo, ¿no es cierto?, de nuestro grupo, la gente, que se iba a caer el comodato que teníamos con la municipalidad, que nuestras fuentes de trabajo entonces no iban a poder seguir. Nosotros lo que queremos es eso, preservar nuestra fuente de trabajo que es legítima y que personas de fuera no vengan a interponerse. Bueno, yo descuento, Adriana, que el lugar de trabajo está garantizado, ¿no? El Intendente Ciesa no va a cometer la torpeza de dejarlos a ustedes sin trabajo por una situación irregular que tendrán que definir o en la justicia o entre ustedes, pero quiero decir, la fuente de trabajo tiene que estar. Eso es lo que esperamos nosotros. Lo que pasa es que él le cedió el espacio público a una asociación y en este momento nosotros entendemos que la asociación que ahora existe no tiene validez. Está bien, pero ¿la asociación tiene personería jurídica? No, no la tiene. Y entonces, ¿cómo la municipalidad pudo haber cedido un lugar? Lo que yo estaba tratando en esta reunión, en la que estamos con Interferias, estaba tratando de saber por qué si una entidad que tiene iniciado un trámite pero que de hecho no tiene la personería, ¿por qué se la considera una asociación? Si no lo es de hecho. Entonces, eso es lo que queremos saber. ¿Cómo puede cobrar sumas de dinero? ¿Cómo puede administrar si no es una persona jurídica? Entonces, eso es lo que justamente estaba anunciador en una reunión con concejales tratando de... Por parte de la municipalidad, ¿la asociación Artesanos del Mar recibió algún dinero, algún aporte? Aportes, no. Eso fue suspendido, tengo entendido. No recibió aportes como entidad de bien público. Solamente le cedió el espacio. Claro, se cedió el espacio, pero creo que no podía recibir aportes. Inclusive, está dada a título gratuito, pero parece ser... A nosotros nos cobraron el canon. Por eso estábamos tratando de acceder todos esos puntos. Yo bajé ahora a hablar con ustedes. ¿Quién les cobra el canon, perdón? ¿Cómo, perdón? ¿Quién les cobra el canon? La municipalidad nos cobra un canon por cada puesto que tenemos en la feria. Además tenemos la obligación, que me parece muy correcto, de pagar un seguro por las estructuras que plantamos en un predio que ya está asegurado por la municipalidad. Yo le agradezco mucho su tiempo, porque sé que está ocupada y ya casi que no me queda a mí. Pero para dejar el concepto claro, la municipalidad le da un espacio a una asociación. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, hasta ahí vamos bien. Esa asociación tiene asociados, obviamente, que vienen a ser ustedes. Nosotros, socios, exactamente. El espacio que le cede la asociación, ¿en concepto de qué es? ¿Por qué ustedes tienen que pagar un canon a la municipalidad sobre un espacio que la municipalidad le otorgó una asociación que, presuntamente, los representaba a ustedes? Exactamente. Lo que queremos saber, y que estábamos en este momento tratando de dilucidar con el expediente municipal y el señor Sagrario, que es el que le otorgó en su momento, en el año 2017, que es cuando empezó todo el movimiento, queremos saber por qué, si es una entidad sin fines de lucro y no es a título gratuito, por qué corresponde un canon. A lo mejor es lo que corresponde. Eso es lo que quería yo tratar de enterarme en ese momento. Bien. Bueno, Sagrario es una persona... Está bien. Decía que Sagrario se ha pasado muy solvente, tiene muchos años dentro del municipio. Por supuesto. Y seguramente le dará una respuesta. Ahora, la pregunta es, ¿cómo saben ustedes que falta el dinero? Porque desapareció la gente que lo tenía. ¿A dónde fue a parar la gente con el dinero? No lo sabemos. Eso sí que no lo sabemos. ¿Cufré y Ruiz y Juchani desaparecieron? Claro. Y bueno, presuntamente sí, nunca más concurrieron a la feria. Por supuesto que esa señora, que era Cufré, tiene su domicilio en Valeria. Yo no sé si está dentro de su casa o no. ¿Y ustedes tenían una cuenta... ¿Había una cuenta bancaria de la asociación? No, no la había. Eran depositarios de los dineros, simplemente la pesorera. Es una señora que parece que se fue a Buenos Aires. ¿Pero no había una caja de ahorro, nada? No, 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 nada. Como hubiera correspondido. Y usted, pero perdón, usted como revisora de cuentas, digamos. Sí. ¿Qué revisaba? Empecé a exigirle, empecé a exigirle que nos presentasen las cuentas. Entonces, ¿sabe qué? Ya era mal vista por esa gente. Porque como pretendía una rendición de cuentas en nombre de mis compañeros oferiantes, entonces yo ya era mal vista y trataron de suspenderme durante 15 días para que no molestara, simplemente. ¿Entiendes? Entiendo, sí. Yo no hice ningún desorden. Soy una persona muy pacífica y educada. Siempre estoy en mi posto tejiendo porque lo que yo hago es tejido y realmente no molesto a nadie. Pero en este caso yo les reclamaba reiteradamente que presentasen las cuentas y no querían hacerlo y me dijeron que hasta marzo no pensaban hacer ninguna asamblea y ninguna presentación. Y esos 113 mil pesos que presuntamente faltan. Es lo que nosotros estamos calculando que nos faltan. ¿Cómo se originó ese fondo? Se fue originando de cuotas socios que pagábamos los integrantes, que eran cuotas de 150 y ahora son 200 pesos. ¿Mensual? Mensual, exactamente. Además, dinero que le entregamos para la creación de puestos que son de todos, puestos comunes. Cada uno iba entregando dinero, por su parte, y ellas iban juntándolo, teóricamente. Con eso hicieron unos 19 puestos que eran comunes, comunes, o sea, de todos los feriantes. Sí. Y bueno, después siguieron cobrando porque alquilaban los puestos de la feria, había puestos disponibles. Venía un artesano visitante y le cobraban 250 pesos por día. ¿No es cierto? Todos esos dineros nosotros, yo los fui anotando cada día a cuántos puestos les alquilaban y cuánto estuvimos haciendo, porque era lo único que podía revisar. Entiendo. No me daban ningún papel, entonces me puse a revisar de esa manera. Claro. Lo podía, como podía. Bueno, o sea que ustedes, ¿qué canon le pagaban o le pagan al municipio? Nosotros al municipio le pagamos un canon de mil pesos. Se nos liquidó mil pesos por cada puesto, porque cada puesto tiene dos metros cuadrados. ¿Mil pesos por mes? No, no, el canon es anual. Mil pesos por año, es casi simbólico. Claro, sí, sí. Por supuesto que se va a renovar ahora en abril, se renuevan los valores. Pero hasta ahora, establecido, estaban 15 módulos por metro cuadrado, lo que hicieron 30 módulos por cada puesto, los impuestos correspondientes. Más se nos duplicó, porque Bunge es una zona especial. Adriana, la dejo en libertad de acción, simplemente le pregunto. ¿Ustedes han pedido una audiencia con el intendente sobre este tema? ¿Van a hacer una denuncia penal sobre lo que falta? La denuncia penal ya está hecha, le digo, la hice yo como revisora de cuentos para no quedar pegada en esta situación que no me... Claro, de la cual me excluyo, sí. Está muy bien. Bueno, y al intendente, ¿van a reunirse con él? Seguramente pedirle que se preserve el lugar. Nosotros hemos reunido con sus funcionarios, que son los secretarios del área correspondiente, de Cultura y Turismo. Claro. En realidad eso lo tiene esa área, y con ellos estamos reunidos, y ahora mismo estábamos reunidos con el secretario de... Igual a mí me encantan los intendentes que se ocupan de primera mano de estas cuestiones que son tan humanas, porque en definitiva estamos hablando de fuentes de trabajo y para mucha gente insistente. El trabajo de los pobladores de Pinamar, tal cual, tal cual. Usted tiene razón, así es como lo dice. Adriana, seguiremos este caso. Le agradezco enormemente la gentileza de habernos atendido. Muchas gracias a usted, señor Borges. Que esté muy bien, gracias. Buenas tardes. Muy bien, adiós. Adriana Materi, ha sido clara, ¿no? Contundente. Una asociación de artesanos denominada Del Mar, con una comisión que admite la propia Adriana que entre ellos la habían designado, ¿no? Seguramente por votación. Bueno, la cuestión es que debían representarlos, gestionar seguramente la personería jurídica, gestionar el espacio, que de última, si bien es irrisorio, terminan pagando cada feriante mil pesos por año. Y dice que el dinero que aportaban los feriantes, los eventuales que venían a alquilar un espacio en temporada, todo ese dinero lo controlaban tres personas. La señora Estela Márez Cufré, la señora Juchani, creo que escuché bien, y la señora Norma Ruiz. Lo que señala Adriana, que es revisora de cuentas, hizo la denuncia penal, lo dijo usted, por si recién prende la tele, ¿no? Hizo la denuncia penal para no quedar expuesta, no quedar pegada ante esta situación. Denuncian falta de dinero y también falta de controles de la municipalidad, porque dice, estamos tratando de ilucidar en una reunión en este momento si realmente la asociación Artesanos del Mar merecía, digamos, que les entreguen un espacio, siendo que todavía no tienen ninguna formación jurídica, ¿no? Bueno, será una cuestión, esto se presentó hoy en conferencia de prensa en GIO a las 11 de la mañana y tendrá su correlato seguramente, ¿no? No esperemos nada de la justicia ordinaria porque hay 50.000 asesinatos sin resolver, menos se van a poder ocupar de un faltante de 100.000 pesos en una institución intermedia. Pero sí, cuanto menos que se visibilice el caso, que la municipalidad dé su opinión, que esta gente pueda tener su espacio en los medios y que también Mónica Cufré y las otras personas implicadas tengan la posibilidad de la réplica, ¿no? Así va a ser, cuanto menos en este modesto espacio. Nos vamos, gracias por acompañarnos, el martes nos reencontramos. Chau. Chau. Gracias por ver el video